Nosotros tengamos que considerarlo como una realidad TV digital que cambia también en cierta forma el paradigma de TV de ser un medio unidireccional en la reclasificación de los servicios justamente vamos a tener en cuenta para considerarlo como un medio ahora a partir de la TV digital como un medio bidireccional en donde no solamente el suscriptor o mejor dicho el ciudadano recibe de forma pasiva sino que también con esto tiene un canal de retorno para interactuar con ese medio entonces se vuelve un medio masivo casi con la misma naturaleza que internet